El 2 de agosto, los habitantes de Kansas, Estados Unidos, eligieron dejar el derecho al aborto en su constitución tras una votación histórica para el país, la primera de este tipo en 50 años. Este fue el primer gran examen para el acceso a la interrupción del embarazo desde que la Corte Suprema decidió desmembrar en junio la sentencia de Roe vs Wade, un fallo que abrió el camino para la despenalización del aborto a nivel federal. Si bien esta polémica decisión de la Corte Suprema hizo posible que los estados individuales restringieran el acceso al aborto, esto no anuló automáticamente las leyes estatales. Estados como Missouri, Indiana y Oklahoma ya han impuesto restricciones severas para acceder a este derecho. Missouri, por ejemplo, incluso prohíbe abortar en casos de violación o incesto, pero Kansas, como otros estados de los Estados Unidos, había consagrado el derecho al aborto en su constitución estatal, permitiendo la interrupción del embarazo hasta 20 semanas después de la fertilización. Por eso, si los conservadores querían limitar el aborto, debían cambiar primero la ley. Es por esto que se convocó a la votación popular, en la que los ciudadanos decidieron mantener el lenguaje de la Constitución estatal, el cual garantiza el acceso al aborto hasta la semana 22 de gestación. La campaña del Sí apoyaba la reforma de la Constitución para limitar el acceso al aborto, mientras que las personas que votaron por el no defendían la no derogación del lenguaje actual que permite abortar hasta 20 semanas después de la fertilización. Esta votación popular en Kansas coincidió con las elecciones primarias en Texas y sirve de antesala para otras iniciativas similares que tendrán lugar en California, Kentucky, Montana y Vermont. Estados que también llevarán el debate sobre el derecho al aborto a las urnas el 8 de noviembre, cuando se celebren las elecciones de medio término en el país. Desde ahora, repúblicanos y demócratas esperan movilizar a sus partidarios en torno a este tema. Ha pasado poco más de un mes desde la sentencia de la Corte Suprema y a la fecha 11 estados han prohibido o restringido severamente este derecho y 43 clínicas han cerrado sus operaciones tras la prohibición del aborto en Estados Unidos. En Kansas, las intenciones de los partidarios en contra del aborto apuntan a una prohibición casi que total de este derecho, pues un congresista conservador local presentó este año un proyecto de ley que contempla prohibir la interrupción del embarazo para todos los casos, sin importar que este sea producto de una violación, un incesto o cuando la vida de la madre esté en riesgo. Una encuesta de 2021 de la Universidad Estatal Fort Hayes reveló que menos del 20% de los ciudadanos de Kansas considera que el aborto debe ser ilegal en casos de violación o incesto. La mitad cree que el Estado no debe legislar sobre las circunstancias en que las mujeres puedan abortar. El estado solo cuenta con 4 clínicas de aborto activas, las cuales realizaron más de 8.100 procedimientos en 2020, según el Instituto Guttmacher. San